Llamemos a Jair González, un fuerte aplauso para él. Adanilo Raya, a Uriel Aguilar, Ernesto Zamora, y a Chappelán de Honor, Adrián Vargas. Él va acompañando a nuestra celebrada de esta noche, Aleksa Serrano. Esos aplausos, que se escuchen. Recuerden, se va a aplaudir mientras ellos celebran las coreografías. Esos aplausos, que se escuchen fuerte. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cuando te vi mi home, de blanco y negro a color, me convirtió a ti. Y fue tan fácil, quererte tanto, a lo que no imaginas, fue entregarte en mi amor, con una mirada. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Por mí, el universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil, quererte tanto, a lo que no imaginaba Fue un pedazo, realmente pasó en todo tuyo Antes que vayas, me enamoré de ti Tengo que decir que seré otra de ti Antes que te ame más, te escucha por amor Decir que todo te digo que no hay lugar a menos Simplemente así no sentí cuando estaba aquí Me sorprendió lo de ti Me da conmigo el color, me convení Sé que no es fácil decirte algo Yo tampoco lo sé Lo habrá que dejar conmigo el amor Me de paso en todo tuyo, me sorprendió Antes que pase más, te love lo que yo no Te lo quiero decir que es el amor de mi Si te amas, escucha por favor, deja que sigue tu batería, que no hago el grave o menos, pero simplemente así lo sentí, cuando te vi, tu camión. ¡Esos aplausos!